¿Hola? ¿Qué pasa? Hey, necesito ayuda, ¿puedes venir? Eh, estoy comprando ropa. Bueno, me encuentro en el siguiente. No puedo encontrar a... ¿Cómo que no puedo encontrarlas? No puedo encontrarlas, solo hay sopa. ¿Cómo que solo hay sopa? Digo, que solo hay sopa. ¡Sal de la fila de la sopa! Bueno, no tienes que gritarme. ¡Sigue habiendo sopa! ¿Cómo que hay más sopa? ¡Solo hay más sopa! ¡Ve a la siguiente fila! ¡A un sopa! ¿Dónde estás ahora? ¡Estoy en sopa! ¿Cómo que en sopa? ¡Estoy en la tienda de sopa! ¿Cómo que en sopa? ¡Estoy en la tienda de sopa! ¿Por qué estás comprando ropa en una tienda de sopa? ¡Aaah! ¿Hola? ¿Qué pasa? Eh, necesito ayuda, ¿puedes venir? Eh, estoy comprando ropa. Bueno, me encuentro las y vende. No puedo encontrarlas. ¿Cómo que no puedes encontrarlas? No puedo encontrarlas, solo hay sopa. ¿Cómo que solo hay sopa? Digo, que solo hay sopa. ¡Sal de la fila de la sopa! Bueno, no tienes que gritarme. ¡Sigue habiendo sopa! ¿Cómo que hay más sopa? ¡Solo hay más sopa! ¡Ve a la siguiente fila! ¡A un sopa! ¿Dónde estás ahora? ¡Estoy en sopa! ¡¿Cómo que en sopa?! ¡Estoy en la tienda de sopa! ¡¿Cómo que en sopa?! ¡Estoy en la tienda de sopa! ¡¿Por qué estás comprando ropa en una tienda de sopa?! ¡Hola! ¿No tienes por qué gritarme? ¿No tienes por qué gritarme? ¿Hay más sopa? ¿Cómo que solo hay más sopa? ¿Solo hay más sopa? ¡Ve al siguiente pasillo! ¡A un sopa! ¿Dónde estás ahora? ¡Estoy en sopa! ¿Qué quieres decir con que estás en sopa? ¡Quiero decir con que estoy en sopa! ¿En qué tienda estás? ¡Estoy en una tienda de sopa! ¡¿Por qué compras ropa en una tienda de sopa?! ¡Jódete, Sans! ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué pasa? Necesito tu ayuda. ¿Podrías venir? No puedo. Compro ropa. Bueno, ¿podrías apurarte? No la encuentro. ¿Cómo que no la encuentras? No la encuentro. Acá solo hay sopa. ¿Qué quieres decir con que solo hay sopa? Pues te digo que solo hay sopa. ¡Bien! ¡Entonces sal del sector de sopas! ¡Muy bien! ¡Pero no me grites! ¡Aquí hay más sopa! ¿Cómo que aquí hay más sopa? ¡Es solo más sopa! ¡Ve al otro sector! ¡Sigue siendo sopa! ¿En dónde estás ahora? ¡En la sopa! ¿Cómo que en la sopa? ¡Te digo que en la sopa! ¿En qué tienda estás? ¡Estoy en la tienda de sopas! ¿Por qué compras ropa en una tienda de sopas? ¡Pódrete!